A falta de consenso entre los empresarios y los sindicatos, el Ministerio del Trabajo suspendió este jueves la mesa de negociación del salario mínimo de nueve sectores económicos del país y propuso la prolongación de las negociaciones hasta el próximo 4 de marzo, que de ser efectivo la clase trabajadora se vería afectada por el tema de la retroactividad. Entonces la Ministra del Trabajo, en vista de que hoy se avanzó, que presentaron dos propuestas más, una de la parte sindical de la CTN y otra de CONAPI, ¿verdad? Tendríamos hasta el 4 de marzo último día para la negociación basada en que son ocho sesiones de negociación o dos meses de negociación a ley del salario mínimo. Yo planteé que era muy difícil esa situación de retroactividad de una decisión. En el pasado creo que en alguna ocasión pasó esto. Y la misma ministra le dijo, bueno, lo que va a pasar, lo que puede pasar, que ese es el problema, dice que después los trabajadores no le aplican la retroactividad, sino que es a partir de, o sea, a partir del cuarto que se toma la decisión y no a partir del primero, como debería ser. Desde hace dos encuentros, el resto de sectores sigue a la espera que el Frente Nacional de Trabajadores presente su propuesta oficial de ajuste. Sin embargo, la organización ha obstaculizado el avance de las negociaciones, aduciendo que el Consejo Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa debe elevar su propuesta del 1% para el sector del turismo. Vamos a sostenerlo hasta donde sea posible, Jimmy, sostenerlo. Verdad, en la búsqueda del consenso, pero es que suficientes argumentos hay. No creo que seguir argumentando con mi pyme el por qué le estamos planteando para la industria turística esta situación está de más. Ellos la deben de entender cuál es. Pero bueno, ahí está nuestra propuesta y no vamos a mejorar nuestra propuesta. Otros sectores nos pidieron mejorar la propuesta y le decimos qué. Podríamos decir que ya hay un consenso de casi aproximadamente el 3% para todos los sectores, a excepción de Leonardo Torres, pues que presenta el 1% para las pymes turísticas. Hoy en la reunión, la Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía, CONAPI, quien se oponía a un nuevo ajuste salarial, presentó ahora su propuesta, 2.63% para los sectores. Mientras que la Asociación de Promoción y Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, APRODESNI, mantiene que debe haber un ajuste de 2.9% y la Central Sandinista de Trabajadores, CST, plantea un 3%.